Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal y en esta ocasión vamos a ver 5 creencias super empoderadoras para que puedas generar un magnetismo maravilloso para manifestar dinero en tu vida diaria. Así que quédate hasta el final de este vídeo en el cual vamos a seguir trabajando con este tema super apasionante de las creencias subconscientes porque al fin y al cabo en la medida en que trabajamos en la calidad de las creencias empoderadoras vamos a conseguir precisamente pues generar un movimiento de cumplir nuestros objetivos y si tus metas y objetivos al fin y al cabo están relacionados con el hecho de tener más dinero en tu vida pues seguro que estas creencias te pueden ayudar. Hace unos días publiqué los vídeos de las 5 creencias más empoderadoras para manifestar fácilmente todo aquello que quieras en la vida y por otra parte también publiqué el vídeo de las 7 creencias limitantes que no te están permitiendo tener una relación sana y consciente con el tema del dinero. Te voy a dejar en la caja de descripción los links a esos vídeos porque evidentemente van a complementar muchísimo a todo lo que aquí vamos a ver. Y es que bueno con el tema de la prosperidad, con la abundancia, con el merecimiento bueno pues yo creo que más o menos todo el mundo en algún momento de su vida pues ha tenido una serie de desafíos. Es muy importante revisar digamos cuáles son esas creencias limitantes que bueno pues de alguna manera están embozando, están bloqueando precisamente ese canal de prosperidad. Entonces claro te voy a recomendar que te veas sobre todo, sobre todo el vídeo de las 7 creencias limitantes con el tema del dinero porque en la medida en que trabajas sobre esas creencias limitantes y por otra parte también te trabajas las creencias empoderadoras para manifestar dinero que vamos a ver en este vídeo bueno pues vas a hacer un trabajo, vas a hacer un combo verdaderamente maravilloso para que tu vida empiece a cambiar en este sentido. Bien, la primera creencia súper empoderadora para manifestar más dinero en tu vida es la siguiente. Manifestar todo el dinero que quiero es posible y viable para mí. Y aquí voy a matizar y es que cuando dentro de esta creencia digo todo el dinero que quiero aquí te recomiendo que tú customices esto. Es decir, si tú lo que quieres son, no sé, ganar o manifestar por ejemplo 6.000 euros o 6.000 dólares cada mes lo matices de esa manera. Porque claro, es importante dentro del mundo de las creencias empoderadoras que pongamos puntos de referencia, es decir, que precisemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque manifestar todo el dinero que quiero, claro, pues ¿cuánto dinero quieres? No, yo quiero el máximo posible, ya, pon una cifra. Es importante que le demos información precisa al subconsciente porque si no, todo el dinero que quiero, sí, pero eso está como muy difuso, ¿sí? Con lo cual en este sentido te recomiendo que para que esta creencia te funcione lo mejor posible matices este aspecto. ¿Qué es lo que estamos trabajando precisamente con esta creencia? Bueno, pues estamos trabajando, fíjate, es posible y viable para mí. Parece como que es posible que también si actualmente tienes algún problema con el tema del dinero, no tienes todo el que quieres, te gustaría manifestar más dinero y tal, es posible que haya habido una creencia o estés viviendo bajo un bloqueo de una creencia limitante de que ganar más dinero es difícil o te tienes que matar a trabajar para ganar más dinero o, bueno, pues que haya algún tipo de creencia de ese estilo. De esto ya te hablé en el vídeo de las 7 creencias limitantes con el tema del dinero, ¿vale? Así que de verdad, revísalo. Claro, aquí estamos trabajando, digamos, desde diferentes planos. En primer lugar, estamos definiendo que yo tengo también la capacidad de manifestar todo el dinero que quiero, ¿vale? Ya te digo que lo tienes que precisar, esto, ¿sí? Entonces, cuando hay una creencia, y no debemos olvidar que las creencias son creadoras de la realidad, y tú esto, de alguna manera, lo tienes verdaderamente incorporado a nivel profundo, a nivel subconsciente, lo que va a hacer tu subconsciente es empezar a materializar posibilidades de que esto sea viable para ti. Y aquí tienes precisamente la creencia, manifestar todo el dinero que quiero es posible y viable para mí. De esa manera, estamos también diciéndole al subconsciente que eso es una realidad factible, que esto es sencillamente posible. Y, bueno, pues en la medida en que de esta manera incorporas toda esa información, bueno, pues todas las creencias asociadas al manifestar se van a ir potenciando también. ¿Por qué? Porque, claro, si tú puedes manifestar todo el dinero que tú quieres, ¿sí? Claro, ahí todo lo que tiene que ver precisamente con tu capacidad de, por ejemplo, ya no manifestar sino de ganar o de acumular dinero, ¿sí? También se va a potenciar, ¿sí? Con lo cual, yo te recomiendo que también le eches un vistazo a todo este aspecto. Y sí, fundamentalmente creo que esta creencia es muy importante porque, claro, muchas veces la gente me dice, ya, pero es que yo hago ejercicios de manifestación con el tema del dinero y, claro, pues es que no obtengo todo lo que yo quiero. A ver, es que con el tema del dinero hay muchísimas creencias limitantes asociadas. Ya te las he explicado en el vídeo anterior. Pero también hay que ser consciente y hay que ser realista de una cosa. Y es que el trabajo con las creencias empoderadoras a nivel subconsciente no es un trabajo inmediato. Yo creo que la gente está un poco confundida con esto. Es decir, tú no cambias una creencia y a los tres minutos ya tienes el resultado. A ver, ojalá fuese así. Pero en mi experiencia personal y profesional con el cambio de creencias os puedo decir que tú cambias una creencia a nivel profundo y, de alguna manera, claro, todo tu circuito, todo tu ser se tiene que reprogramar en base a esa nueva creencia. Con lo cual, claro, no podemos caer en el error de que yo me cambio una creencia y ya está. Y ya estoy libre de todos los patrones limitantes con el tema del dinero. Por cierto, debo decirte otra cosa. Y de esto ya te hablé también en el vídeo de, bueno, pues las siete causas por las cuales no tienes más dinero. También te lo voy a dejar en la caja de descripción, que me acabo de acordar ahora. Y es que también existe una serie de fidelidades sistémicas, es decir, de patrones familiares al no tener dinero. Pero, ¿sí? Entonces, claro, pues mírate ese vídeo porque, claro, con esta primera creencia de manifestar todo el dinero que quiero es posible y viable para mí, tú ya estás abriendo la posibilidad a que también todas esas situaciones, todas esas circunstancias que vivieron tus ancestros, que pueden estar también bloqueando tu canal de prosperidad, también de alguna manera se transformen. Con lo cual, te recomiendo que vayas un poco en esa línea porque con esta creencia puedes hacer un trabajo verdaderamente impresionante. Bien, la segunda creencia súper empoderadora para manifestar dinero. Encuentro las fórmulas y medios adecuados para ganar dinero de forma sostenible en el tiempo. Esto me parece una verdadera brutalidad, fundamentalmente porque yo conozco mucha gente que se ha puesto a hacer ejercicios de manifestación con otras técnicas y de pronto, pues, por ejemplo, han ganado 100 euros, han ganado, pues, bueno, pues una cantidad de dinero que, bueno, pues que les ha ayudado, pues a salir del paso, ¿sí? Pero si, digamos, tu objetivo es generar, digamos, un flujo de dinero continuo y no solamente, pues ya te digo, pues pasarte toda tu vida, pues con técnicas de manifestación para ganar tanto dinero de manera puntual, pues creo que esta creencia súper empoderadora te puede ayudar a ello. Fíjate, encuentro fórmulas y medios adecuados para ganar dinero de forma sostenible en el tiempo, ¿sí? Claro, de esa manera también te estás garantizando que vas a tener un ingreso recurrente de dinero, con lo cual me parece una estrategia que te puede servir más en el largo plazo, ¿sí? Y fíjate cómo está formulada la creencia porque esto es importante. Encuentro las fórmulas y medios, es decir, aquí no estamos tanto en el manifestar dinero, aquí estamos más en crear las condiciones para que la manifestación sea posible. Ya sabéis que yo siempre os hablo desde el realismo, no os cuento, pues, cosas raras que no tienen ningún tipo de base. Aquí nos estamos focalizando en generar una base para, bueno, pues que yo, pues esté dándole posibilidades a la vida de que, bueno, pues el dinero me pueda venir a través de diferentes medios, fórmulas técnicas, llámalo como quieras, oportunidades, también podría ser otra palabra, ¿sí? Entonces, claro, aquí ya de lo que se trata es de cómo tú quieras enfocar tu trabajo personal con el tema de las creencias empoderadoras relacionadas con el dinero. ¿Quieres más, por ejemplo, utilizar una serie de técnicas que vayan a darte un dinero inmediato? Las hay y bien, pueden estar bien y pueden funcionar, pero yo soy muy de la, muy de la escuela de, bueno, pues ya que voy a tomarme mi tiempo para hacer un trabajo personal, bueno, pues voy a hacer que ese trabajo personal me dé rédito, es decir, me dé un rendimiento en el medio y en el largo plazo, no solamente en el corto plazo, ¿sí? Cuando tú cambias una creencia limitante y la sustituyes por este tipo de creencia empoderadora del dinero, encuentro las fórmulas y medios adecuados para ganar dinero de forma sostenible en el tiempo, creo que es que eso tú ya lo integras como una parte de tu filosofía de vida, ¿sí? Claro, y ahí te voy a preguntar. En tu estrategia de ganar dinero, ¿está precisamente esa visión de generar dinero en el medio y largo plazo? Por ejemplo, si tu estrategia financiera es que cada final de mes te entre dinero solamente a través de un sueldo, pues tú no estás trabajando para, bueno, pues manifestar dinero de forma sostenible en el tiempo, ¿por qué? Porque pierdes el trabajo y automáticamente dejas de ganar dinero, ¿sí? Pero tú estás, bueno, pues viendo oportunidades, estás estudiando formas alternativas de ganar un dinero extra, de tener diferentes fuentes de ingresos, te has planteado esa posibilidad, y de hecho, ¿has encontrado las fórmulas y medios adecuados para ganar dinero de forma sostenible en el tiempo? ¿Sí? Así que fíjate si ahí también puedes trabajar. Esto me lo vais a preguntar también. Oye, pero es que yo ya tengo esa filosofía de vida incorporada. Bueno, pues felicidades. Muy bien. Pero si esa información no está a nivel inconsciente en ti, pues muy probablemente te dejes llevar un poco por la inercia de, bueno, pues la forma más fácil o la forma más normal de ganar dinero, la más habitual, y, bueno, pues evidentemente desde ahí la manifestación del dinero puede ser limitada. Así que en la medida que tú incorpores esta creencia empoderadora, ya verás cómo, bueno, pues la capacidad de generar y de manifestar dinero en tu vida, pues, pues vuela. Y luego también, por otra parte, como he dicho en la creencia empoderadora anterior, fíjate, encuentro las fórmulas y medios adecuados para ganar dinero de forma sostenible en el tiempo. Vale, para ganar dinero o para ganar, no lo sé, 5.000 euros al mes. Por ejemplo, es decir, matízalo también, porque ganar dinero, claro, yo puedo ganar 2 euros, ¿sí? Al mes, ¿sabes? O 2 euros cada 7 meses, ¿sí? Pero ganar dinero, es decir, especifica la cantidad exacta que quieres, ¿sí? Hay gente que dice, no, pero es mejor que eso se lo dejes libre al universo y no sé cuántos y tal, ya, pero la realidad es que si tú pones la intención en ganar, pues bueno, 5.000 euros al mes, de forma sostenible en el tiempo, bueno, pues también estás, como diciéndole al universo lo que quieres, y también estarás generando un magnetismo que vaya en esa dirección porque tu intención va en esa dirección, ¿sí? Con lo cual, vamos, me parece una creencia empoderadora que va a toda hostia con el tema del dinero, es una verdadera maravilla. Como verás, cuando estamos trabajando con el tema de las creencias empoderadoras, sobre todo en este caso con el tema del dinero, bueno, pues hay que tener, digamos, mucha cabeza, porque al fin y al cabo manifestar no es chasqueo los dedos y ya tengo 17.000 euros en el banco, al fin y al cabo, ojalá fuese así, pero evidentemente hay que ser realista en este aspecto. En la tercera creencia empoderadora con el tema del dinero, vamos a seguir creando los medios para que más dinero llegue a tu vida. Y la tercera creencia es la siguiente, conozco las personas adecuadas que me guían para manifestar todo el dinero que quiero en mi vida. Y esto es súper, súper importante también, porque claro, tú me podrás decir, ya, pero es que yo no tengo los conocimientos adecuados para, bueno, pues encontrar esas fórmulas, no sé muy bien cómo hacerlo, bueno, pues también puedes trabajarte una creencia empoderadora con el tema del dinero, que vaya precisamente a, bueno, pues poner las condiciones adecuadas para que ganes más dinero, ¿sí? Es decir, conozco las personas adecuadas. Y cuando dices conoces, ¿no?, la vida te las va a presentar o va a hacer que tú te acuerdes de que aquella persona tiene conocimientos que te pueden servir, que te pueden facilitar, de hecho, ganar más dinero, ¿sí? Entonces, creo que es algo que muchas veces también se descuida dentro del mundo de la manifestación o incluso dentro del mundo de la ley de la atracción, ¿no?, que parece como que nos enfocamos solamente en el objetivo y descuidamos, digamos, los medios para que nuestro objetivo se cumpla. Y por eso, muchas veces la gente viene a mi consulta y me dice, ya, pero es que el tema este de la manifestación a mí no me funciona, ya, pero bueno, pero estás haciendo un trabajo completo, estás chequeando las cosas de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú te permites conocer, fíjate, conozco y me permito conocer, si quieres añadir más información a esa frase, las personas adecuadas que me guían para manifestar todo el dinero que quiero en mi vida, bueno, pues también le estás dando la información al universo que, bueno, pues estás preparado, estás disponible, estás, bueno, abierto a que eso sea así. Sí, y también esto creo que te va a ayudar a ponerte en una posición como de curiosidad, como de aprendizaje, y yo confío siempre, de hecho, en que la vida recompensa a las personas que quieren trabajar, a las personas que quieren hacer las cosas de una manera diferente, a las personas que quieren aprender, sabes, a las personas que se abren, ¿no?, ante todo lo que hay en la vida, ¿no? Entonces, cuando tú también trabajas en esta dirección, conozco las personas adecuadas que me guían para manifestar todo el dinero que quiero en mi vida, guau, es que te abres. Ahí le estás diciendo al universo, reconozco que necesito mentores, necesito gente que me inspire, necesito gente que me asesore fiscalmente, necesito cosas de estas, ¿no? Y fíjate que estamos diciendo, las personas adecuadas, ¿sí? Las adecuadas, o sea, las que mejor te van a ayudar, al fin y al cabo, ¿sí? Porque, bueno, dentro de este mundo, pues, evidentemente, también puede haber gente que utiliza técnicas, bueno, pues, de dudosa legalidad, en este sentido. Bueno, si a ti el tema de la legalidad te da igual, ¿no?, porque prefieres ganar dinero de otras formas, más allá de la legalidad, bueno, pues, a lo mejor podrías prescindir del término adecuadas, ¿no? Pero creo que es importante, en este sentido, que te quedes un poco con el concepto, ¿no? Conozco las personas adecuadas que me guían para manifestar todo el dinero que quiero en mi vida. Me parece una creencia, pero verdaderamente poderosa también. Bien, por otra parte, la cuarta creencia empoderadora del dinero va en la línea de las dos anteriores. Y me parece también muy poderosa porque también te coloca en una posición de responsabilidad frente al ejercicio de manifestación de más dinero en tu vida. La cuarta creencia dice así, adquiero habilidades que me permiten ganar dinero cada día y las pongo en práctica. Ahí, fíjate que también le estás diciendo al universo, a la vida, incluso, evidentemente, a tu subconsciente, que, bueno, que vas a hacer también todo lo posible para que la manifestación sea fácil, para que sea posible, sea viable. Y esto tiene que ver, evidentemente, con la primera creencia, ¿no? Con la creencia de manifestar todo el dinero que quiero es posible y viable para mí. Entonces, lo que estamos haciendo también es apoyar esta primera creencia con adquiriendo habilidades y poniéndolas en práctica, lógicamente. ¿Por qué? Porque, al final, si tú tienes una buena relación con el dinero, confías en tus posibilidades, en tus capacidades, en tus habilidades, en la gente que estás también atrayendo, como dice la creencia anterior, las personas adecuadas que te van a ayudar a, bueno, pues, a generar más dinero y los medios adecuados que te van a facilitar el camino en esta dirección, bueno, pues, evidentemente, estás como desbrozando toda la maleza que está bloqueando, que está interfiriendo en la posibilidad de que tú manifiestes todo lo que tú quieras. Es que es una verdadera maravilla. Y en este vídeo estamos especificando con el tema del dinero, pero, lógicamente, son creencias que las puedes customizar de tal manera que, bueno, pues, te las puedas llevar a otros campos. Vale, ya hablaré de eso en otros vídeos, ¿vale? Pero, lo que sí que es importante es que si tú, por ejemplo, volviendo un poco a esta creencia, adquieres habilidades que te permiten ganar dinero cada día y las pones en práctica, claro, vas a tener un mayor grado de confianza en ti. Y ya no es, dependo de una técnica para manifestar, ¿comprendes por dónde va el rollo? Yo es que funciono muy así en mi trabajo, es decir, las técnicas están para impulsarte, ¿sabes? Pero no para que tú seas un yonki de las técnicas. Las utilices, al fin y al cabo, para, bueno, pues, salir de un embozo, de un problema, de un bloqueo, todo esto, ¿sí? Pero, al final, el trabajo personal es tuyo, ¿sí? Entonces, cuando tú no solamente confías en la ley de la manifestación o la ley de la atracción o lo que sea, sino que, además, es que te colocas en una posición energética de aprender habilidades que favorecen que el dinero, bueno, pues, te vea más, bueno, pues, muchísimo mejor para ti. De verdad, es que me parece verdaderamente apasionante porque muchas veces la gente se pone a, bueno, pues, a emprender negocios o, sí, pues, se mete en proyectos sin tener, pues, bueno, educación financiera, sin saber de inversiones, sin saber de fiscalidad o ni siquiera sin haberse informado de cómo van las cosas y tal, por ejemplo. Entonces, si tú adquieres habilidades, bueno, pues, de alguna forma, pues, también estás trabajando en tu confianza personal y, bueno, creo que es verdaderamente importante. Adquiero habilidades. Esto, evidentemente, lo puedes customizar. Por ejemplo, adquiero habilidades de negociación, por ejemplo, ¿sí? O adquiero habilidades para saber más sobre inversiones, por ejemplo. Sería interesantísimo, ¿sí? O adquiero habilidades y conocimientos para este sector que me permiten ganar dinero cada día y los pongo en práctica, ¿sí? También te digo, te recuerdo, que me permiten ganar dinero, ¿no? 15.000 euros al mes, 20.000 euros al mes, lo que tú quieras, ¿sí? Así que, bueno, pues, ahí te quiero ver. En fin. Bien, y la quinta creencia empoderadora, que puedes también grabarte a fuego, que, de hecho, te puedes tatuar a nivel subconsciente, me parece verdaderamente maravillosa, es la siguiente. Estoy abierto a aprovechar las oportunidades de ganar más dinero cada día, ¿sí? Claro, y esto, evidentemente, también, bueno, pues, complementa a las cuatro anteriores, porque si, por ejemplo, tú das por hecho que tienes que ganar, pues, no lo sé, 1.000 euros cada mes y esta es tu realidad y te acostumbras a que esa sea tu realidad, tú no estás abierto a aprovechar las oportunidades de ganar más dinero. Es decir, por eso es importante que esta creencia empoderadora la conectes con las tres anteriores, sobre todo, ¿no? Porque las tres anteriores, de alguna forma, también están diseñadas para facilitarte la apertura, adquiriendo habilidades, conociendo gente y encontrando fórmulas y medios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que faltaría? Bueno, pues, estar abierto a aprovechar todas esas oportunidades que hemos estado trabajando con las creencias empoderadoras anteriores, ¿sí? Claro, y aquí va a venir el tema. En la medida en que tú adquieres, fíjate qué potente, las habilidades adecuadas y conoces a las personas adecuadas, bueno, pues, digamos que tomarás mejores decisiones en relación a las oportunidades que te surjan de ganar más dinero cada día, ¿sí? ¿Te has dado cuenta cómo cada una de estas creencias, al fin y al cabo, se retroalimenta? Bueno, pues, así, con, vamos, infinitas creencias que podríamos reprogramar para, bueno, pues, darle fuerza a nivel subconsciente a, bueno, pues, sí, ese ímpetu para conquistar este gran objetivo de ganar más dinero. Estoy abierto a aprovechar las oportunidades de ganar más dinero cada día. Te vuelvo a decir exactamente lo mismo que te he dicho en las creencias empoderadoras anteriores. Entonces, ganar más dinero, matízalo. Por ejemplo, de ganar, yo qué sé, mil euros cada día, por ejemplo, sería súper interesante, ¿no? Estoy abierto a aprovechar las oportunidades de ganar mil euros cada día, al mes, ¿no? Por ejemplo, o si cada día, cada día, cada día de cada mes, por ejemplo, me refiero, ¿no? O directamente, o veinte mil euros al mes. ¿Crees que es posible esto? Podrías hacerte una sexta creencia, de hecho, de es posible ganar seis mil euros cada día, por ejemplo, o veinte mil euros cada mes. ¿Qué te parece? ¿Piensas que es imposible? ¿Piensas que es difícil? ¿Piensas que no se puede conseguir de una manera legal? ¿Piensas que no lo mereces? ¿Piensas que no lo puedes manifestar? Bueno, pues, tábájate la primera creencia de manifestar todo el dinero que quiero es posible y viable para mí. ¿Sabes? ¿Te has dado cuenta? Entonces, claro, hay que trabajar mucho en esta dirección para que, bueno, pues, las cosas fluyan de manera adecuada. Bueno, por otra parte, también, de manera añadida a todo lo que hemos estado comentando a lo largo de este vídeo. Evidentemente, todas estas creencias empoderadoras son absolutamente customizables. Y, de hecho, yo te recomiendo que, bueno, pues, también vayas, bueno, adaptándolas a realmente lo que quieres. A lo mejor este estilo de frase, pues, no te gusta, prefieres algo un poco más corto, o algo más sencillo de recordar, o de integrar, o de trabajar a través de diferentes técnicas de reprogramación subconsciente que hay, como la AFT, la hipnosis, la meditación, bueno, hay un montón, ¿vale? Pero lo que sí que te voy a recomendar es que no emplees, y me lo he puesto aquí para que no se me olvidase, la palabra todo el dinero que necesito. Es decir, no hagas una frase del estilo. ¿Manifestar todo el dinero que necesito es posible y viable para mí? No, porque ahí estás metiendo la palabra necesidad, y le estás dando fuerza a la escasez, ¿sí? Cuando tú tienes necesidad de algo, es porque no tienes ese algo. Entonces, y vas desde la mendicidad, vas un poco desde la carencia, ¿sí? Entonces, no hay que emplear en las creencias empoderadoras palabras así, limitantes, no tiene sentido, ¿vale? Tú me dirás, ya, pero es que, por ejemplo, dices, por ejemplo, estoy abierto a aprovechar las oportunidades de ganar 6.000 euros al mes, ¿sí? Por ejemplo, eso es limitante, ya, pero ese límite, es un límite nutritivo, es un límite constructivo, ¿sí? Pero todo el dinero que necesito es una cárcel, porque solamente, fíjate, ¿cuánto dinero necesitas? Es que la palabra necesidad es muy pobre, energéticamente te esclaviza a un estado de pobreza, ¿no? Las personas necesitadas, ¿cuántas veces has escuchado esa frase? ¿Quieres ponerte en esa tesitura de ser una persona necesitada? No, soy una persona empoderada, que tengo objetivos y que voy hacia adelante con ellos y con el tema del dinero, pues estoy haciendo también mi trabajo personal para generar un flujo nutritivo de abundancia, de prosperidad, de riqueza y de dinero. Y voy a por todas y, oye, fíjate, estoy en una actitud proactiva, positiva, poderosa, ¿por qué? Porque estoy encontrando fórmulas y medios adecuados, porque conozco a las personas, porque adquiero habilidades y estoy en un proceso de aprendizaje, estoy abierto, ta, 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 todo esto que hemos estado hablando. ¿Qué te parece? Entonces, fíjate que ya no estamos hablando solamente de, ay, voy a hacer una técnica de manifestación y pam, no, estamos creando un sistema de creencias, que a mí me gusta trabajar mucho así, un sistema de creencias que vayan en la dirección de lo que realmente quieres. Así que, bueno, déjame en los comentarios cómo ves toda esta información, si realmente te parece útil e interesante, si queréis que siga subiendo contenido acerca de creencias empoderadoras con el tema del dinero, me parece que es un tema bestial. Creencias con el tema del dinero hay tropecientas millones, o sea, podría estar solamente haciendo vídeos de esto, ¿vale? Pero bueno, en la medida que os interese el tema, bueno, pues haremos una serie o lo que vosotros queráis, y bueno, también comentadme qué otras creencias para manifestar dinero, bueno, pues conocéis, o trabajáis, o os habéis interiorizado, y bueno, incluso si queréis que hagamos un directo acerca de creencias limitantes, próximamente lo haremos, ¿de acuerdo? Si este vídeo tiene mucho éxito, así que compartid el vídeo en la medida que os haya resultado útil y poderoso, y bueno, y nos lo planteamos, ¿de acuerdo? Bueno chicos, chicas, pues muchísimas gracias a todos por seguir en el canal, y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo con muchísima más conciencia. Recuerda activar el click de la campanita, porque si no, no te van a llegar las notificaciones de los próximos vídeos, y la verdad es que ya tengo algunos preparados que van a hacer la pera limonera, ¿vale? Venga chicos, os mando a todos un abrazo. Chao, chao. Chao.